Hablo del signo de escorpio. El signo de escorpio va desde el 23 de octubre al 21 de noviembre. Su regente es Plutón, es el elemento agua. Su caída la tiene en el signo de Tauro. ¿Qué le depara a escorpio para los próximos 12 meses? A nivel laboral es seguir con la rutina que están teniendo. Un poco hacía mejor. A nivel sentimental, cuidado los casados y que tenéis pareja. Tenéis que abriros a la comunicación porque os veo que tenéis que empezar a acceder que si no la pareja se puede romper. Los solteros, aventuras. A nivel económico, el dinerito va a estar mejor. A nivel de salud, cuidado con los intestinos. Muchísimas felicidades para todos los escorpios y ya sabéis, si queréis más ampliación, llamad al 6 39 57 53 15 o correo electrónico carmenbárbara arroba telefónica punto net. Carmen Bárbara es tu coutzi. Te espero.